Mientras tú tengas un sueño en la vida y luches por ello, todo es posible. Aquí en estas comedores ellas están haciendo un camino para otras que van a venir después de ellas. Dejar algo por sentado de que ellas pueden ser mejores como personas y su comunidad, a través de ellas pueden recibir un gran ejemplo de vida.